¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el cuello, colega! Este de pies, cago, en Dios. Ten cuidado con eso que tienes debajo del pantalón. Cógela, cógela, me cago aquí y nos vamos todos. Eso no, eh. Coole, así. Despacio. Pero sí hay grasa de trastuador. Si estás quitando toda la grasa. Le han echado la misma grasa que a los filetes. De pie no pasa ni Dios. De pie no pasa ni María Santrich. De cabeza. Clava el cuerno y salta luego. El grasa de los filetes. No es sebo. Si es sebo no se quita. Ahora bien. ¡Vamos! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!